Colombianos recuerdan la reunión que sostuvo Roy Barreras con el ingeniero Rodolfo Hernández que creó mucha polémica pues porque hablaron de la creación de una comisión accidental para medidas anticorrupción y el señor Roy Barreras le pidió al ingeniero Rodolfo Hernández que fuera el que la presidiera. Esto desató mucho revuelo al interior del partido pero también al nivel político. Y uno de los que mostró su descontento fue el senador Gustavo Bolívar pues dijo que no tenía autoridad moral el señor Rodolfo Hernández para precedir una comisión sobre anticorrupción. De acuerdo con lo que detalló Bolívar Hernández no debería ser el encargado de aquella posición debido a sus antecedentes legales. Para precedir una comisión tan importante hay que tener credibilidad, coherencia y autoridad moral. Pues a mí no me parece sinceramente que una persona que tiene un juicio pendiente por corrupción, que a propósito no ha pasado nada, no se ha sabido nada de ese juicio, sea el referente moral para encabezar esta comisión. Sin embargo, el presidente toma sus propias decisiones y asume las consecuencias. Sin embargo, el bumangués Rodolfo Hernández, quien llegó al Senado por haber obtenido la segunda votación más alta y a quien se le designó como ser el presidente de la Comisión Anticorrupción, radicó el primer debate de control político. Hernández busca fiscalizar cerca de los 500 mil millones que supuestamente se robaron del OCAD Paz. En su cuenta de Twitter, el ingeniero Rodolfo Hernández escribió, radicamos el primer debate de control político por presunta corrupción en el OCAD Paz, junto a los senadores JP Hernández, Humberto de la Calle y Ariel Ávila, para que nos expliquen en qué se gastaron los 8 billones de pesos. Y si se los robaron, los tienen que devolver. Esto fue lo que dijo. Escuchémoslo. Lo grave es que esto es un diseño criminal. Esto no lo hacen niños que juegan con juguetes que compran al día en el medio. No, esto es un diseño de alta y de media para poder negar estos resultados. Yo, para mí, el mayor sospechoso en mi corazón es el ejecutivo en su conjunto, en sus diferentes expresiones, en sus diferentes representaciones. El ejecutivo es que lo grave es que esto es lo grave. Bueno, ahí están las declaraciones del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Ustedes qué piensan de que lo hayan nombrado presidente de esta Comisión Anticorrupción? Esperemos a ver si es una estrategia. Pero a Rodolfo Hernández no se le ve una contundente dirección frente a esta Comisión Anticorrupción. ¿Por qué lo decimos? Porque en las últimas horas se conoció la noticia que el ingeniero podría renunciar a su curul en el Senado. Esto lo dio a conocer el senador JP Hernández, uno de los hombres más cercanos al excandidato presidencial. Según el Estatuto de Oposición, la segunda votación más alta de la elección presidencial tiene derecho a una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial en Cámara de Representantes. Según JP, quien fue uno de los congresistas más votados, el exalcalde de Bucaramanga renunciaría al Senado para aspirar a la gobernación de Santander. Cargo que se elegiría en el 2023. El senador de Alianza Verde dijo, yo no quiero que se vaya del Senado, pero reconozco que como gobernador le haría muy bien a Santander. Colombianos, entonces, ¿ustedes qué piensan de la posible renuncia del ingeniero Rodolfo Hernández a su curul en el Senado? Es decir, ya no habría un senador que representara la oposición de gobierno. Ahí es donde se van a pelear la oposición o María Fernanda Cabal o Paloma Valencia o alguno de los senadores del Centro Democrático que aspira a ser el líder de la oposición. Y pues los colombianos se expresaron frente a las redes sociales sobre este nombramiento que hizo Roy Barreras. Para mí es una estrategia, ¿no? Vamos a ver qué dicen los usuarios. Uldarico dice, ya se olvidaron del caso de corrupción de los 335 mil millones de VitaLogic de Rodolfo Hernández, el cual ya está imputado por buscar beneficios para su hijo. Pues ahora va a ser el presidente en la Comisión Anticorrupción en el Congreso y eso es como poner a cuidar al ratón el queso. Aquí hay otra opinión, pero frente a la posible renuncia del ingeniero Rodolfo Hernández a su curul en el Senado. Dice, el ingeniero Rodolfo Hernández anuncia que renunciará al Congreso para aspirar a la gobernación de Santander. Su aceptación de la curul fue otro engaño al país que ingenuamente creyó en él. Más traidor que Santos. ¿Y cree que todos los votos de Santander fueron por él? ¿Olvida Fico? Entonces miren ahí las reacciones de algunos usuarios en las redes sociales. Por ejemplo, aquí Antonio dice, el proceso de corrupción de Rodolfo Hernández es real. Las pruebas de corrupción son muy serias. No era campaña politiquera. Señor Roy, la lucha contra la corrupción es algo muy importante para los que apoyamos a Gustavo Perro. ¿Va a poner a una rata a cuidar el queso? Pero aquí hay otro tuit que llama mucho la atención. Pocos han entendido la estrategia de Roy Barreras al postular a Rodolfo Hernández para que presidiera la Comisión Anticorrupción del Estado. Muchos han visto la decisión, pero pocos la han observado con detenimiento. Roy es un estratega definitivamente. Lo que decíamos al principio, que posiblemente esto es una estrategia política para ver dónde queda el señor líder de la oposición. Vamos a ver, colombianos, esperemos las posibles decisiones que se tomen en los próximos días. Los juridistas ya no saben qué va a pasar con Rodolfo Hernández. Están en un momento tan incierto. Si será el senador de la oposición, si renunciará para aspirar a la gobernación de Santander, qué pasará con su juicio, pues aquí el periodista Luis Carlos Vélez no sabe ya qué pensar de Rodolfo Hernández. Escuchémoslo. Luis Carlos Vélez está en la FM. Seis de la mañana, 23 minutos. Rodolfo Hernández renunciaría a su curula en el Congreso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con don Rodolfo? Hombre, un día sí, un día no. Don Santiago Ángel, buenos días. Un día sí, un día no y otro día sí y otro día no. Luis Carlos Rodolfo Hernández va a renunciar a su curula en el Senado de la República. Ayer lo confirmó a la FM, uno de sus aliados más importantes en el Congreso y a quien él apoyó también para que se eligiera en el Senado de la República y es JP Hernández, Jonathan Pulido Hernández, que es de Bucaramanga y nos dijo que el propósito es que Rodolfo Hernández pueda hacerse con la gobernación de Santander en las próximas elecciones locales. Eso tiene una controversia judicial y es qué pasa con la investigación en la que la Fiscalía ya lo llamó a juicio por el caso de Vitalogic y que desde que asumió su curul como aforado en el Congreso de la República el pasado 20 de julio, pues tiene que pasar obligatoriamente a ser conocida por la Corte Suprema de Justicia. Este señor está de aquí para allá, de allá para acá, no sabe la justicia, si pasará su problema o su juicio a la Corte Suprema, si estará en la Fiscalía, pues con tanta indecisión no saben qué hacer ya con el señor Rodolfo Hernández. Ayer hablamos con algunos penalistas que nos explicaron que el resultado es tiempo, tiempo para Rodolfo Hernández. La Corte ya tiene que conocer la investigación, pero cuando renuncie a su curul y cuando la Corte entienda que los hechos acusados sucedieron antes de que se convirtieran a forado, entonces regresará simplemente a la Fiscaría y entre tanto, pues Rodolfo Hernández podrá hacer campaña y seguramente elegirse porque tiene todas las de ganar en la gobernación de Santander. Todas las de ganar, quién sabe, hay mucha gente decepcionada de Rodolfo Hernández, ¿no? Entonces pilas a ver. Eso deja a Marilén Castillo en la Cámara de Representantes sola, en su curul en la Cámara y a J.P. Hernández de Santander, pues representando a Rodolfo Hernández en el Congreso de la República. 625, no es serio Rodolfo Hernández, no carece de cualquier tipo de seriedad Rodolfo Hernández. No solamente la campaña paupérrima a la presidencia que hizo, quedó en evidencia su poca formación, seguridad, sino que, hombre, este vaivén de no ponerle el pecho a las circunstancias y así quería que fuera presidente. Pues muestra una falta de seriedad enorme, don Juan. ¡Qué decepción, don Rodolfo Hernández! Lo digo con todo el respeto allí a la distancia de un hombre que merece el respeto de su edad. Pero uno no puede estar dando unos bandazos tan fuertes y tan irresponsables de un día para otro, don Juan. Luis Carlos, si se posesionó en el Congreso, ¿qué es en el Congreso? Asumir una curul, además, tan importante como esa. Es que esa es una curul que tiene un enorme valor político. Tan importante, Luis Carlos, que desde esa curul Gustavo Petro se hizo presidente de la República. Entonces, ¿para qué todo el proceso de venir, posesionarse, para luego dejar la curul? ¿Para qué anunciar tantos entusiasmos en la lucha anticorrupción desde el Congreso para dejarlos en la mitad del camino? Posiblemente su chance en la gobernación sea un chance muy grande. Pero es que la palabra de los hombres públicos es muy importante en relación con sus compromisos. ¿Todavía creen en la palabra de Rodolfo Hernández? Ahí sí son muy ilusos porque, de igual forma, él dice un día una cosa y al otro día dice otra. Entonces, no se sabe a qué atenerse uno con el señor Rodolfo Hernández. Supuestamente no iba a asumir la curul del Senado. Después dijo que sí, ahora la toma, ahora va a renunciar. Entonces, es muy indeciso este señor Rodolfo Hernández para asumir compromisos. También me produce una sensación análoga. Qué duro y qué grande, Luis Carlos, el sentido de orfandad, el sentido de abandono, el sentido de decepción de tantos millones de votantes. ¿Qué fueron 10 millones y millones de votantes? Pudo ser el jefe de la oposición en Colombia y ha resultado dejar atrás esa responsabilidad. Y ha resultado un fraude total. Nada más. Esa es la palabra. Un fraude total para la oposición. O sea, más de 10 millones de votantes quedaron viendo un chispero con Rodolfo Hernández. Aquí hay una curiosa reacción de Ernesto Macías. Dice, el ingeniero Rodolfo Hernández no solo defraudó a medio país, sino que además de su incoherencia, se arrodilló en el Congreso y está haciéndoles mandados a los que trataba de ladrones. Lo tienen haciendo oposición, pero al gobierno saliente. ¿Y esto por qué lo dice? Porque Rodolfo Hernández presentó esta convocatoria para que rindan frente a los recursos del OCADPAS. ¿Les duele que pronto hagan ese control político y llamen a rendir cuentas a funcionarios del gobierno Duque? Entonces, ¿ustedes qué piensan, colombianos, de la posible renuncia de Rodolfo Hernández y de que sea el que esté en la dirección de esta Comisión Anticorrupción? Entonces, el ingeniero Rodolfo Hernández no se sabe a qué está jugando. Por un lado, aceptó la curul del Senado para hacer oposición. Por otro lado, acepta la dirección de la comisión que le propone Roy Barreras en esta Comisión Anticorrupción. Y por otro lado, posiblemente anuncia su renuncia para aspirar a la gobernación de Santander. Entonces, está muy indeciso este señor. ¿Y cómo hubiera sido si hubiera llegado a la presidencia con la toma de decisiones que beneficiarían al país? Ahí está la pregunta. Entonces, señores, por favor opinen, comenten y compartan este video. Nos vemos próximamente. Hasta luego.